Por el tiempo, ¿qué tendrías a hacer? Si eres tío, me odia para siempre, por ese que... Me llaman a tequilero como si tú fueras un tequilón Porque a mí me va a pisar con un teléfono de tequilón ¡La que haya que yo! ¡La que haya que yo! ¡La que hago yo aquí! ¡La que sea! ¡La que sea! La verdad es que todo lo que hago yo aquí Diz que por la morra que dice todo lo perdí ¡Gracias!